Entonces, bueno, comento, para poner contexto, mi familia tenía una tienda y tenía, o sea, mi casa abarca lo de una manzana y media, entonces una casa está, bueno, construida y la otra parte es donde está la tienda y hay un patio para llegar a esa tiendita, ¿no? Entonces, yo soy la hermana mayor de tres hermanos, o sea, somos cuatro en total y yo me quedé con mi hermana haciendo un proyecto de origami y mi hermano no estaba y estaba con la pequeña, entonces mi papá estaba en la tienda. Yo en lo que, ya era noche, era como esto de las once también, haciendo origami a esa hora y yo estaba haciendo con mi hermana, pues le comento el origami y le dijimos a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Vete por una leche con mi papá, pues para que meriendes porque si no más de rato ya no te van a dejar. Entonces, fui, fue mi hermana y me quedé siguiendo con el origami, entonces de la nada como en unos cinco minutos que escucho que la puerta se azota y se escuchó a una niña riendo, así como riendo y se mete corriendo, pero se ve una sombra porque volteé, porque se azotó la puerta y se escuchó clarito, clarito que se azotó la puerta y una niña riendo y se escucharon las pisadas de que puse corriendo. Entonces, se metió y se fue a los cuartos y justamente donde está la cocina hay una pared que divide donde están los cuartos y hay un pasillo. Entonces, ya no escuchamos nada y de la nada al minuto que se escucha que se están cayendo las cosas, que se caen las cosas y en ese momento le gritamos, no sé, este, cristal, así se llama mi hermana, que sale de la de tarde siendo berrinche, de seguro a mi papá ya la regañó y por esa razón ya está aventando las cosas. Ajá. Entonces, este, bueno, me seguí con el ruidero de que se aventaban las cosas y se caían y hasta que llegó el punto en el que mi hermana y yo nos desesperamos y dije, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a regañarla porque no puede estar tirando cosas y mi mamá se va a enojar. Entonces, me metí y chequeé los cuartos y no había nada tirado. Entonces, como que me saqué de onda, pero chequeé de ojo de la cama a ver si se había escondido por la amenaza que ya le habíamos hecho. Claro. Chequeé el baño y los cuartos y no había nadie. Entonces, fui saliendo del pasillo y vi entrando a mi hermana por la puerta. No. Entonces, sí me asusté muchísimo porque dije, en la madre, pues qué chingos escuché. Ajá, sí. Entonces, mi hermana, asustada, se acerca a donde está mi hermana entrando y le grita, oye, ¿tú entraste? Y le dice, no, acabo de llegar. Es que me quedé hablando con mi papá en la tele. Y mi hermana estaba súper asustada porque ella también lo escuchó. Entonces, mi hermana, es que dime si entraste. Es que de seguro no te escuché. Y dice, no, es que yo estaba hablando con mi papá. No estaba haciendo, no vine para acá a la casa. Entonces, como vi que mi hermana se comenzó a asustar y le dije, ¿sabes qué? No pasó nada. Nosotros de seguro nos equivocamos. Entonces, mi hermana se fue a tomarle y me quedé hablando con mi hermana. Y mi hermana me dijo, oye, es que yo escuché que una niña entró corriendo. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que era la primera cosa paranormal que me había pasado en la vida. No, hombre.